Por otro lado, Dino Gagliés, el director de turismo de la Municipalidad de Villa María, porque hoy comienzan los circuitos turísticos en la ciudad y también en la zona rural. Nosotros una vez, en el canal, hicimos igual muy atinada a la gente de la MUNI y el ENTE para con mi persona, porque no es que me llamaron para el circuito de las casuarinas, por ejemplo. No, obviamente. Me llamaron para cubrir el circuito cervecero. Sí, sí, claro. Yo creo que los 10 años de Jet Set nos delatan. Fuimos en bici y estaba el palito de paredes, creo, también. Sí. Me acuerdo que hicimos... ¿Andrés Ferreira también no participó? Creo que participó el Andrés también. Sí. Fue un recorrido para los periodistas, me parece. Está muy bueno. Podríamos hacer una hora. Andábamos en bici y todo. Bueno, vamos a preguntarle a Dino cuáles son los circuitos para este verano. Qué lindo, me encanta. Dino, bienvenido. ¿Cómo estás? Martín, Leo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y bueno, lo estuve escuchando y lo podemos hacer tranquilamente. No sé a cuál se van a sumar, pero lo podemos hacer tranquilamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a interiorizarnos ahora. Claro. Y luego te decimos en cuál. Antes que nada, Dino, ¿te escuchás bien? La música está baja. ¿Hay algún tema? Está perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, perfecto. Recién me lo retaron a Nacho con la música alta. Así que muy bien, Dino. Bueno, a ver, Dino, es increíble, la verdad, la agenda cultural turística de la ciudad. En este verano, los circuitos turísticos son muy característicos de Villa María y comienzan estos circuitos de verano en la ciudad. ¿Cuáles son las novedades al respecto, Dino? Claro, tal cual como decís, Leo, comenzamos con los circuitos turísticos de verano, que le anexamos los tradicionales que siempre llevamos adelante, como es la recorrida por el lago, por el anfiteatro, el histórico cultural, el que va por el periodo ferrourbanístico, eso, los que están tradicionalmente durante todo el año siguen firmes, y le agregamos los que son los de verano, que, bueno, esta tarde ya hay con cupos completos, se hace el de Patios y Paradores de la Costa, que es una recorrida por la costanera en el cual vamos tocando un poco la historia de la costanera, y yo haciendo paradas en los paradores y en Patios Cerveceros, que por ahí están, no sobre la vera del río, sino, digamos, en zonas aledañas, en este caso ahora por el tema, ¿viste?, de lo que es la causa del río y demás, se opta por otros bares o otros Patios Cerveceros, y en el cual se para ahí, que puede ser una opción tuya, Leo, se toma una cerveza y demás, y se va, digamos, haciendo toda la recorrida, digamos, de lo que es ese circuito turístico. ¿Sabes qué es lo lindo, Dino, de esto? Es que también acá hay algo muy importante para destacar, que es cómo ha crecido en la ciudad la cuestión, no solamente gastronómica, sino también la cervecería artesanal. Villa María ha crecido mucho la cervecería artesanal y ha sido muy bien acompañada, Dino, por el costado turístico de la ciudad, digo, por el ente, por el municipio. Entonces eso también permite, nada, hacer una reciprocidad entre lo público-privado, fogonear las actividades en el verano, en este caso esta actividad puntual, Dino, y acompañar también al productor, al emprendedor de la ciudad. ¿Pensás que es así, Dino? Totalmente de acuerdo, Leo. No solamente ha crecido en lo que es cantidad, que se han sumado más cerveceros, que mucha gente empieza a iniciarse en el arte de lo que es la elaboración de cerveza, sino también en calidad. Hay muy buenas cervezas artesanales de la ciudad y que la gente, muchos, cada vez más público, se va incorporando, va consumiendo esto. Y otro punto importante que es lo que vos mencionas, Leo, tema de patio cervecero, emprendedores que incluyen dentro de la cerveza artesanal, la gastronomía, y que se han incorporado mucho en los últimos tiempos, habla a la suerte de lo que es el acompañamiento que puede haber, la interacción entre el público y el privado, pero realmente el empuje privado, el empuje emprendedor de muchos villamariens o chicos de la región, chicos y chicas de la región, que deciden apostar acá en la ciudad con sus emprendimientos, y realmente es una apuesta muy grande, más en estos contextos, y lo cual nosotros felicitamos ese espíritu emprendedor. Bien, Dino, y además del circuito turístico, como veíamos recién también en la pantalla, de los patios, de los paradores, ¿qué otros se incorporan para esta temporada de verano? Bueno, el circuito de los patios y paradores sale todos los jueves, esto quiero dejarlo bien en claro, es todos los jueves hasta la finalización de lo que es la temporada de verano, y eso dice ocho horas. Y mañana viernes, desde las nueve horas, y también estamos muy contentos, que también con cupos completos ya, hacemos que es mañanas rurales, que se hace una recorrida en bicicleta, se va a visitar un lugar de turismo rural, y allí en ese lugar se hacen caballgatas, se hace una visita o recorrida por granja educativa, paseos naturales, y se cierra con un desayuno en el lugar, esa sería la propuesta, y después no, después se retoma, porque esto sale del Museo del Anfi. Esto es los viernes a la mañana. Dino, ¿se podría anticipar cuáles son estos lugares que formarían parte del circuito rural que plantean para los días viernes? Son el centro ecuestre, los baguales, y las casuarinas. Bien. Esos son los dos, obviamente hay mucho más turismo rural, el caso de la mestiza, pero bueno, ya en bicicleta tenemos que hacer mucho más recorrido, esos son, digamos, dentro de lo que están, los dos principales que vamos a hacer en esta propuesta. Bien. Y después cerramos el otro, el tercero, disculpá, Martín, digo que siempre en bicicleta esto, ¿no? Siempre en bicicleta, que eso también, para resaltar, aquellas personas que quieran venir con su bicicleta, eso se hace mucho en familia, entonces por ahí apuntamos, no solamente visitantes turistas, sino de la ciudad, que quieran recorrer o conocer otra parte de la ciudad, que vengan en familia con sus niños, es muy divertido, muy placentero, digamos, lo que es toda la recorrida, y puede entrar su propia bicicleta, o si no desde nosotros, desde la dirección de turismo, le hacemos el préstamo a la bicicleta, totalmente sin costo, sin cargo. Muy bien, Dino, ¿y nos queda algún otro ciclito más? Exactamente, el sábado, a las nueve de la mañana, el ciclo turismo por el Talamochita, son en bicicleta también, seis kilómetros de recorrido, en el cual se van haciendo paradas, en diferentes puntos históricos, culturales, y se va comentando toda la belleza, no solamente natural, sino lo que va, ha surgido durante el paso de la historia, a la vera del río. Bien, Dino, aprovechando el tiempo, y agradeciendo la amabilidad, es mancomunadamente, el trabajo que uno está viendo, en esta gestión, en cuanto a lo que tiene que ver, con lo cultural turístico, la promoción de la ciudad, ayer estuviste presente, si no me equivoco, en la ciudad de Córdoba capital, en el paseo de Buen Pastor, en la zona de Buen Pastor, para dedicarnos geográficamente, con la presentación, del Festival Internacional de Peñas, en la propia capital, bueno, medios capitalinos, se hicieron presentes, vimos algunos nacionales también, Dino, y además, este plus, de estar en la capital, y tener a lindos referentes, en este caso, a Quesito de la LBC, y a Eugenia Quevedo, que van a estar, en la noche del cuarteto, ¿qué balance hacéis? ¿Cómo estuvo la presentación? ¿Siguió el recorrido, de hecho, a primeras horas, en la localidad, si no me equivoco, de... Belville, Belville, y posteriormente, Marco Juárez, ahora 11.30, digo, todo muy comprimido, Dino, con muchas actividades, pero, ¿cómo fue un poco, esa presentación, ayer, en Córdoba Capital? Claro, sí, se viene una recorrida, bastante amplia, difusión, como bueno, lo tiene característico, el festival, se ha estado, a principios de semana, en lo que fue, Pozo del Molle, Las Varillas, después, fuimos para Altagracia, ayer estuvimos, en la ciudad capital, hoy otro equipo, porque bueno, nos vamos dividiendo, en algunas cuestiones, está en, como bien vos decías, Leo, Belville y Marco Juárez, y ayer sí, con la presencia, de la banda de Carlitos, Auge Quevedo, realmente, mucha cantidad, de medios, que nos fueron a acompañar, otra gente, que también se fue acercando, es realmente, muy importante, nosotros agradecemos, y somos muy agradecidos, de los medios de comunicación, con ustedes, y con todos, de que nos permiten, difundir nuestra fiesta, porque, de otra forma, la gente, no se enteraría, no conocería nuestra propuesta, y bueno, lo que nosotros queremos, es presentarle, y que la gente pueda optar, por venir al festival, y que bueno, año tras año crece, y nos enorgullece. Dino, dos cortitas tengo Martín, pero, más que nada, no son, no son preguntas mías, sino, algo que recabamos, un poco de la audiencia, en la tele, y de los oyentes, en la radio, Dino, y aprovechando, la amistad, y siempre la amabilidad, uno puede preguntártelas, preguntártelas, Dino, por un lado, qué tanto, de aquí, entendiendo que, se viene para Villa María, una agenda cultural, turística, muy importante, por el recorrido de Peñero, y por el propio festival, antes, o después, o durante, por un lado, vamos a tener la posibilidad, algunos eventos, culturales, turísticos, de Fugtrak, música, ya sea DJ, artista, o lo que fuera, quizás, Dino, te consulto, pensando en la temporada, ¿no? Post Festival también, va la consulta, Marco Bobo, en algún momento, habló de, la posibilidad de San Patricio, que es algo característico, pero digo, algo así, vamos a tener, Costanero Rock, dijo Castelo Díaz, atrás también. pero no, yo, sabés de lo que voy, Martín, que nos consultan mucho, aquí en la tele, y en la radio, las actividades de Fugtrak, con música, voy a eso, no puntualmente, a un Costanero Rock, sé que es un San Patricio, puede haber, porque Marco habló con nosotros, pero bueno, Dino, por ahí como director, se está barajando la posibilidad, de algo al respecto, después te hago la otra. Sí, 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 totalmente, bueno, nosotros los que ya están determinados, están dentro del calendario de actividades, que va a haber, en menor medida, no en cantidad de Fugtrak, que van acomodando según las actividades, bueno, este fin de semana está el Festival del Acordeón, que va a haber algo de Fugtrak al respecto, después el otro fin de semana, vamos a tener dos días de un festival infantil, que ya vamos a estar anunciando a principios de la semana que viene, el lunes, cuál es la grilla artística y demás, que va a ser realmente muy, muy lindo para toda la familia, ahí va a haber algunos Fugtrak, después la fiesta de San Patricio se va a hacer, 16, 17 de marzo, ahí vamos a tener una gran cantidad de Fugtrak, no solamente los cerveceros, sino gastronómicos, y se está barajando otra posibilidad también, para poder hacerlo antes que inicie el Festival de Peña, unas ideas como para aumentar, digamos, lo que es el calendario de actividades, así que bueno, estamos ahí trabajándolo para poder cerrarlo, pero también con Putra, fuera del anfiteatro y demás. Bien, Dino, y por último, esta era la otra pregunta, vos sabés que nos consultaban mucho, ¿te acuerdas, Martín, Dino, que muchas veces esto ya previo al festival, algunos artistas, esto surgió, ¿sabés cuándo, Dino? Ayer por la tarde, y hoy por la mañana aquí en mensaje, hablando del tema, de cuando venía Damián Córdoba a la costanera, a los paradores, creo que alguna vez vino Facu y la Fuerza, recuerdo también, no digo que nos cuentes si hay la posibilidad, pero te gustaría, Dino, en el caso que sea viable, por ahí tener alguna intervención cultural, turística, hoy con los paradores está medio complicado, porque el río, el caudal no lo permite, pero digo, a lo mejor, ¿quién dice si surge la posibilidad, podemos tener los villamariense, y quienes están turisteando en la ciudad, un espectáculo de esta manera? Nosotros no descartamos esa posibilidad, lo hemos hecho en muchas ocasiones, en otros festivales, siempre está latente, siempre trabajando, pero confirmado en estos momentos, no, pero es una posibilidad que también barajamos, sabemos que tenemos muy poco tiempo, desde que anunciamos la grilla, hasta el comienzo del festival, para la promoción, es una de las acciones que nosotros habitualmente hacemos, pero bueno, todavía se está trabajando, pero no nada como para confirmar en este preciso momento. Mirá, Dino, te propongo esto, yo creo que habría que hacer un cicloturismo, me parece, tendríamos que ir, cubrirlo en vivo, y para la gente que está del otro lado, podemos ir a recorrer nuestro museo, que cada año siempre se va renovando, o mostrarle a la gente también, un poquito a nuestro festival, de cómo se prepara, Dino, en alguna de esas, Dino, modo verano, si te parece, nos adentramos con vos, Dino, y lo recorremos un poco, y charlamos un poco. Yo los invito, esos, los circuitos turísticos que tenemos, se pueden hacer en cualquier momento, también luego, y les voy adelantando, ya la próxima semana también, vamos a anunciar unos circuitos especiales, para lo que va a ser el festival, que va a incluir conocer lo que es el backstage, de lo que es el festival, así que también podemos ir por ese lado también. Qué lindo, qué bueno. Vos sabés que uno ve una particularidad, ayer hablábamos con Bir de Cultura también, de las peñas en los barrios, uno nota que se van apropiando mucho más, los ciudadanos, de estas cuestiones que son tan características, el anfiteatro es un ícono para la ciudad, para la provincia, para la región, para el país, y que puedan tener la posibilidad, de recorrerlo, no solamente de verlo desde la butaca, como habitualmente uno lo ve en época de festival, o cualquier otro evento, sino también me encanta este día Dino, bueno, ojalá cuando la hagan, a lo mejor vamos con las cámaras también, y nos sumamos para recordar. Dino, agradecemos mucho la amabilidad con Martín, como siempre, vamos a seguir creo en un enero, febrero, encontrándonos en la pantalla, porque hay muchas cuestiones que contar, y que comunicar, así que bienvenido sea, y siempre se agradece el tiempo Dino. Por favor, saludos a ambos, les mando un abrazo grande, y a disposición. Gracias Dino, un abrazo para vos también. Gracias como siempre. Abrazo grande. Dino Gagliese, director de turismo. Bueno, vamos a ver cuál hacemos, de todos los cicloturismo que hay ahora. ¿Cuántarías del rural? ¿Cuántarías del rural? No sé.